Moradores de la comunidad nativa de Santo Tomás, ubicada a orillas del río Nanay, en el distrito de Punchana, se encuentran preocupados por la presencia de personas de mal vivir que constantemente están robando vehículos motorizados de los habitantes de dicha comunidad. Sí, está habiendo ya robos constantes, están robando ya como cuatro motocarros en pleno día, y de los cuales no se ve el serenazgo, la policía que viene a dar su vuelta. La comunidad nativa de Santo Tomás se encuentra en el tema de seguridad muy abandonado. Se los pide al señor Olmes Escalante, la comunidad de Santo Tomás en todo su aspecto le ha apoyado a él al 100% y es hoy que se necesita ese apoyo nuevamente, que sea rotundo en la forma de seguridad. Ante los constantes robos, algunos moradores de la zona instalaron cámaras de videovigilancia, las cuales registraron el momento preciso cuando los delincuentes cometían sus fechorías, además de una mujer que huía luego de robar 2.000 soles al interior de una vivienda. En pleno día se llevaron los motocarros, ha pasado también que en la casa de una vecina ingresó una mujer, que ahorita estamos tratando de identificarlo, se ha llevado 2.000 soles. Ha rebuscado, ha hecho lo que ha querido en la casa, encontrando el dinero y la señora le encontró, pero muy tarde ha sido porque se huyó. Como se puede ver en las cámaras de seguridad, se está yendo, la mujer llevando el dinero. Están impedidos. Así nos sentimos ya sin seguridad, nuevamente se pide al puesto policial que venga aquí a la entrada del puente, una intervención rápida se puede hacer, es la única salida de las personas, lo están haciendo por medio del puente. Que haya control. Que haya control, serenazgo, que siempre vengan a dar sus vueltas aquí. ¿Y hay personas, hay extranjeros que también vienen por acá? Sí, porque se ven los que les llaman los gota a gota, que vienen a cobrar algunas personas, pero eso también nos trae algo sospechoso porque vienen todos los días. Puede ser también que ellos sean los que informan que lo que, como la comida es muy tranquila y eso puede ser, ¿no? También se puede sospechar. Al parecer las personas de Malvivir están aprovechando el puente sobre el río Nanay para llegar y transitar por las calles de la comunidad nativa, situación que preocupa a quienes tienen negocios en ese lugar. Totalmente preocupados, una comunidad pequeña, pero ya la inseguridad ha llegado. Ha llegado a través del puente, hay más facilidad, hay más visitantes, hay más amigos de lo ajeno y sobre todo nosotros no estamos preparados para esas condiciones. Por eso ahora, más que nunca, como comenzamos a ver estos síntomas de esta enfermedad, queremos que las autoridades se preocupen porque esta es la zona del distrito. Si no se han preocupado de conectar la carretera, que se conecte siquiera con un tema de seguridad, una garita de control, porque esto ya es una enfermedad, una epidemia que se está alargando hasta la zona de Santa Clotila, Picurullao, que hermano, se hace, van por todos lados. Acaban de asaltar a una vecina, acaban de robar a la vecina, han vaciado la casa a un kilómetro, que también pertenece a la comunidad, también han vaciado. Y eso es preocupante y no solo preocupa porque te van a robar tus cositas, van con pistola, te amenazan y si tú te defiendes, te matan. Y eso no debe ocurrir en esta comunidad que estamos cerca de la ciudad de Iquitos. Este morador aseguró que ahora no pueden dejar sus vehículos motorizados estacionados en las veredas o en la vía pública por mucho tiempo, porque en un pequeño descuido las personas de mal vivir se roban sus vehículos. Acá nomás a las curvas que tenemos, dejan un motocar y se va a plantar 10 minutitos y ya no encuentran el motocar. Y lo más colosal, pasan por la vereda de los vecinos y nosotros pues no sabemos si le están robando y nos damos cuenta que ya está saliendo a la ciudad. Y eso es preocupante, no solo el motocar, cualquier medio de transporte puede ser robada, violentada y trasladada al monte y destruir, descuartizarlo o canibalizarlo. ¿Qué acción están tomando ustedes ante esta situación como moradores? Nuestra autoridad comunal está preocupada de verdad porque no tenemos la mano mía que son las autoridades. Si en su momento había un llamado de que las comunidades vengan para soportar el tema de invasión, menos las autoridades han venido a apoyarnos. Y ahora es preocupante y estamos tratando de que esta asamblea que podemos tener y ayudar para que nos organizemos bien, porque la inseguridad nos va a ganar. Los vecinos en reiteradas ocasiones llamaron a la Policía Nacional y Serenazgo de Puchana, pero no llegaron al lugar. Asimismo agregaron que las personas de Malvivir se están aprovechando de la falta del fluido eléctrico en todo el puente. Sí, joven, llamamos, pero nunca viene. Llamamos, insistimos, dicen que no hay gasolina, que se ha malogrado el carro. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros acá? Inseguros estamos acá en el pueblo, entonces tenemos peligro, los muchachos se van a estudiar y los hijos regresan 11, pero están en la universidad. Hace poco a un señor le han querido meter un fierro por su barriga, vamos, ya no hacer nada. Antes de ayer ha pasado un caso, una mujer tremenda, gorda, a venir con sus manichores, ha entrado el señor por una casa, a robar todos esos dineros de la señora. Ahora la señora está enferma y ya tiene cáncer. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar inseguros acá? A veces pasan motocarros, piedras de la noche, no sé por dónde pasan, pero pasan. Nosotros hace un mes, tres meses, le hemos agarrado a un chico, nosotros le hemos pegado, le hemos llevado arrastrando por acá. Y eso no queremos nosotros. Ahora ve, el alcalde ha dicho, ni bien termina eso, ni bien mi gestión está, voy a poner la luz. Nunca pone la luz. El puente más se dedica a poner a los aniversarios, a esta orquesta tremenda. Y acá nosotros, ¿cómo? Lo que ustedes están viendo es que se están aprovechando las personas, se utilizan el puente para llegar hasta acá. Claro, pues, claro. Y nosotros, pues mira, vivimos en una oscuridad el puente. ¿A qué seguridad hay? No hay nada. Que acelera la iluminación. Que acelera la iluminación, ya pues no, porque la gente quiere la luz. En medio del puente a veces juman, nos llamamos a los serenazgos, llamamos a la policía, ni siquiera nos atienden. Para evitar la presencia de personas de mal vivir, los habitantes de la comunidad nativa de Santo Tomás manifestaron que tomarán acciones con sus propias manos y hasta pondrían en práctica los castigos ancestrales.